Hola, soy José Antonio Erranea y quiero dar la bienvenida y la enhorabuena a Glocal Ideas y desearles lo mejor en su iniciativa de trasladar el conocimiento de forma diferencial, innovadora y espero que divertida. Seguro que se van a convertir en un agente el cambio necesario en las organizaciones. Cambios como la aplicación de metodologías más ágiles en el trabajo, el desarrollo de las soft skills para convertir a los grupos de personas en equipos de alto rendimiento. Os deseo lo mejor.